¿Cómo estuvo el partido de décima? Para mí estuvo bueno el partido, estuvo trabado y bueno, tuvimos ocasiones que podrían haber terminado el gol, pero bueno, no se pudo finalizar. ¿Cómo viste el partido del arco? No sos arquero porque tuviste que atajar, ¿cómo lo viste? Lo vi trabado, veía que los delanteros no podían, los defensores cubrían muy bien el arco, el arquero también era bueno, también es mérito del arquero de los canales, también atajó muy bien. Solamente el nuestro y los compañeros no pudieron finalizar y para el próximo partido será, ojalá que lo podamos ganar. ¿A quién querés saludar? A mis padres, por confiar en mí y ayudarme en todo lo que hago. Y si te acompañas, ¿no? Sí. ¿A quién querés saludar? También a mis papás, a mi mamá, a toda mi familia que todos los días me están acompañando a verme el partido, así que bueno, eso. Bueno, sigan disfrutando, se los ve felices y eso es lo que importa. Adiós grandes. Chau.